¡Mmm! ¡Merry Day! ¡Guanacho a Frida! Esperate un momento porque es que es muy cancina ¡Peta! ¡Go away! ¡Aaah! ¡Entré la silla! ¡Y así de puta madre! ¡Es que está muy lejos! ¡Oh, que bebo! ¡Sergi, créeme! ¡Toy yo para acá y estoy en tarea! ¡Ok, como? ¡Ey ya! ¡En el oloré! ¡En el oloré! ¡En el oloré! ¡En el oloré! ¡Ammm! ¡Ahhh! ¡A representation! ¡Ahhh! 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 Laurs isto no hidratou... ¡Aiiigh! Valentina fondó enfri. No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado Por siempre Estás teniendo Y No me ha dejado 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 Feel México Se 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!